Canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Estamos de regreso con todo el contenido que tenemos preparado para el día de hoy en iLuna TV, por supuesto, llevándole lo mejor del entretenimiento y sobre todo los recuerdos en este jueves de TVT para que tenga información de lo que pasó. Un día como hoy en el espectáculo, recuerden, varios años han pasado grandes acontecimientos y por supuesto que han dado larga lo que es el mundo del espectáculo, lo han construido y por supuesto ha traído grandes personalidades, por supuesto, en el ámbito del cine, del teatro, de la música en general para que el día de hoy nosotros tengamos buenas producciones, tanto cinematográficas, musicales y demás. Y sobre todo vamos a recordar un día como hoy los hechos contundentes que han pasado a lo largo de la historia un 9 de junio, pero de distintos años adelante. Un día como hoy en el espectáculo. En 1947, nace el actor estadounidense de ascendencia sueca Robert Barton Englund, quien deja huella en el cine por su papel de Freddy Krueger, en la película de terror pesadilla en Elm is Who y sus siete secuelas. En 1948, muere el inventor francés Louis-Jean Lumière, crea junto a su hermano Angus, el cinematógrafo. El nacimiento del cine se da el 28 de diciembre de 1895. Lumière realiza en 1900 proyecciones en pantalla grande a partir de películas de 75 milímetros de ancho durante una exposición universal en París. Nace el 5 de octubre de 1864. En 1981, nace el actor estadounidense Johnny Packard. Una de sus interpretaciones más conocidas se produce en la serie televisiva Rescate Vuelo 29, en el papel de Cody Jackson. En 2012, la hija de los actores de Amy Moore y Bruce Willis, Scott Willis, es detenida por beber alcohol en público sin tener la edad adecuada y presentar identificación falsa. Muchas cosas increíbles pasaron un día como hoy. Y por supuesto, para recordar, está la creación del Pato Donald, el también protagonista del mundo de Walt Disney y que hace que también competencia o está al mismo nivel que el famoso ratoncito Mickey Mouse un día como hoy llegó a todos nuestros recuerdos, a toda nuestra infancia, a toda nuestra historia en el mundo de la cinematografía y del entretenimiento. Este emblemático personaje, Jaycee, que realmente ha marcado décadas, ha sido protagonista para muchos cumpleaños, por supuesto, para hablar en esa ocasión. Muchos cumpleaños, muchos hechos, eventos y demás. Y yo creo que el Pato Donald es uno de los personajes que más se ha robado el corazón de todo un público. Así es, estamos hablando del 1934, o sea, ha llovido bastante luego de esto y todavía se está utilizando y los niños siguen consumiendo el Pato Donald de Disney. Este y otros también que son muy emblemáticos y que de generación en generación han pasado y sigue igualito, o sea, la imagen y cuando te mencionan el Pato Donald te llega de inmediato a tu cabeza y son de esas figuras que van a durar muchos años también porque han renovado algunas cosas porque el tiempo trae mejoras y así lo hemos visto. Pero Magi Uno, que también nació un día como hoy, o sea, cumple un año. Me encanta, mira qué cosa, y precisamente en una de las temporadas que más se está hablando acerca de él. Exacto, o sea, estamos hablando que en 1963 nació el señor Johnny Depp, o sea, precisamente con toda la polémica que envuelve su nombre, está de fiesta de cumpleaños y de qué manera lo va a celebrar, me imagino. Esa es la pregunta. Porque luego de la victoria, por así decirlo, después de tantos días en juicio con su exesposa Amber, entonces, al parecer, yo creo que fue el mejor regalo para este año 2022. Yo creo que eso no tiene comparación, sentirse libre como él se siente en este momento y sobre todo para próximas sus fechas de cumpleaños que se dio a cabo este juicio. También se conoció ya la medida, la sentencia que se había dado y por supuesto sentirse con esta libertad de que ahora mismo los ojos están puestos en este actor que tuvo unos años de declive en su carrera y debido a falsos testimonios, falsos alegatos contra su persona, contra su imagen, daños y perjuicios por su expareja. Sobre todo, uno de los actores más amados en la historia de los grandes personajes está Manos de Tijera, también recuerdas Willy Wonka y La Fábrica de Chocolate también dentro de sus producciones está la saga de Piratas del Caribe que ha sido una sensación y ese personaje que realmente a veces ni le sale a las personas decir ay, yo soy seguidor de Johnny Depp porque inmediatamente le sale ay, yo soy seguidora o seguidor de Jack Sparrow, el de Piratas del Caribe porque ese personaje, él lo volvió totalmente de él también el sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas el listado es largo y muy peculiar, o sea, dentro de tantas producciones en todas se ha destacado y son personajes totalmente diferentes o sea, estamos hablando que en el mismo de Willy Wonka si lo comparamos con Piratas del Caribe y con las demás producciones Manos de Tijera, son personajes totalmente diferentes y que la gente se ha enganchado con su personaje por eso es que Johnny Depp, no hombre, tú lo mencionas y ya y que él logra algo que es muy difícil en esto de la industria cinematográfica que tú sabes que cuando tú te encasillas con un personaje por más personajes que tú vayas a interpretar en otras producciones es difícil de sacarte exactamente, de sacarle esa imagen a las personas de que por supuesto, él se destacó mucho con Piratas del Caribe pero en otras producciones, tú no ves a Piratas del Caribe tú no ves a Jackson Sparrow y eso es lo más difícil en la cinematografía de poder divorciar esos personajes en lo cual te asocian tu imagen ya publicitaria y que puedas lograr llenar los corazones con un nuevo también personaje que estés interpretando porque Willy Wonka, así como tú dices Jack Manos de Tijera está Jack Sparrow también está, por supuesto El Turista, es una película muy buena junto a Angelina Jolie y que tú ves Johnny Depp en diferentes versiones y realmente un día como hoy también nació al cual le aprovechamos la oportunidad de darle muchas felicitaciones que sí, que está feliz el día de hoy celebra y sí, felicítenlo lo más que pueda porque realmente ese hombre está orgulloso de este día ya el regalo lo tuvo por adelantado pero también un día como hoy en 1967 nació Alejandro Ruiz un actor mexicano que ha participado en muchas telenovelas ahí está La Madrastra una muy peculiar que creo que fue fue de nuestra época Carita de Ángel que bueno, todavía la siguen reproduciendo en muchos lugares fueron algunas de las producciones de telenovelas que estuvo el actor y tú sabes que a veces bueno, los actores mexicanos son muy seguidos en nuestro país porque aquí la gente le gusta ver mucha telenovela entonces los actores mexicanos siempre son muy reconocidos en nuestro país Así es, sobre todo una de las novelas que más se ha destacado al actor y que muchos también recuerdan aparte de Caritas de Ángel también es La Usurpadora tú vas a cualquier madre vamos, le preguntamos también a nuestras abuelas, tías y demás le dicen La Usurpadora y te narran la historia entera Pero yo la vi y olvido Yo la vi O sea, mucha gente consumió Exactamente Esa novela y todavía o sea, porque tú sabes que Televisa tiene también el canal de las estrellas donde pone todas estas novelas viejas y la gente la consuma igualita Gabriel Spanish Y no dice que los años se están pasando pero señores, realmente muchas personalidades que han nacido pero también eventos que se han llevado a cabo por supuesto un día como hoy pero en 1998 un añito después de yo haber nacido se llevó a cabo el concierto Paparotti End Friends donde pudieron estar presentes muchas amistades también de Paparotti en este concierto y como por supuesto personas emblemáticas de la música como lo es Celine Dion que también estuvo presente en este concierto de Paparotti y te voy a decir es uno de los cantantes que yo creo que es difícil que a un joven no le guste porque yo soy fanática digo son músicas canciones idiomas italianos y demás me encanta o sea recientemente hubo un niño que se reconoce como el Paparotti el baby el baby por su forma de cantar y vimos como en su momento porque ya ahora mismo no sabemos que ha pasado con el baby Paparotti exacto pero no solamente definitivamente la gente lo reconoce por su manera de cantar pero obvio que el original es inigual y cuando yo te digo Paparotti y tú sabes el timbre de voz el estilo de canción tú asociarías de otro género musical que estuviera presente en este concierto pues te cuento que también en ese año 1998 en el concierto de Paparotti y amigos estuvieron las Spice Girls también presentándose por allá dando parte del inicio del concierto haciendo actos de presencia y disfrutando con uno de los grandes que es Paparotti bueno pero el escenario estaba lleno de estrellas definitivamente y la gente que le gusta disfrutar y cuando ve a tantas personas con tanto talento juntos tú sabes que eso lo disfruta bastante bueno y una que también es talentosa ha dado sus polémicas por ahí no es la madre de las polémicas verdad o la abuela de las polémicas porque realmente no tiene dos o tres añitos pero porque hay que cambiarle el nombre pero ella tiene el colágeno bueno estamos hablando de Madonna quien en 2001 inició con su gira por todo el mundo porque le llamaste abuela porque mi amor pero ponte a investigar los años que esa señora lleva también en la parte de la industria del entretenimiento ella crea su balance ella crea su balance con la pareja con su pareja entonces tú sabes ella ahí con sus añitos que por cierto fue muy criticada hace unos meses eso fue el año pasado precisamente cuando ella comenzó a hacer estos rituales rarísimos de belleza que se metió a una cisterna llena de orina de orina la orina señores ella hizo muchas cosas raras que uno se quedó y es en serio si esa es la fuente de la juventud no la quiero bueno señores hay que poner límites no siempre todo se implementa en el mundo de la belleza y hay que ver si de verdad aporta algunas acciones de riesgo que hay que decirlo así si de verdad le funcionó eso y que también por la belleza hay muchas personas que hacen absolutamente de todo que pinchazos de abeja de todo mejor no inventen casa no se lleve de todas las temáticas que se le ocurre a los artistas porque Madonna de ser creativa lo es y de llamativa también demasiado así es pero también un día como hoy pero en 2010 se llevó a cabo la mundial de fútbol donde salió el emblemático video canción y yo creo que también ahí fue que se conocieron Shakiri ay pero Dios mío ay sí Shakiri Piqué que es la parte del huacahuaca en el mundial de fútbol y sobre todo este concierto que se llevó a cabo antes de que se realizara y se llevara a cabo esta actividad deportiva ahí estuvieron presentes artistas como Juanes Shakira Black Eyed Peas y Alicia Keys pero mire estamos hablando de tremendos artistas Juanes también en este caso los colombianos brillando en este mundial en Sudáfrica también Alicia Keys que estuvo ahí celebrando en el jubileo de la reina Isabel Segunda estuvo la señora con su voz y de Black Eyed Peas que esta agrupación definitivamente ha sabido cómo adaptarse a los tiempos su último disco precisamente ellos casi no saben eligieron a los artistas latinos más pegados del momento para hacer esta producción incluyeron hasta el alfa estuvo por ahí y otros artistas latinos que definitivamente yo creo que fue uno de sus mejores álbumes no porque estuvieran los latinos pero modestia aparte las cosas como son realmente se disfrutó muchísimo más aparte de ser una agrupación muy seguida durante años a pesar de que no es tan completo porque en el momento de que ellos se distanciaron prácticamente que se disolvió el grupo por una temporada donde en cuestión de que cada quien estaba haciendo trabajo en algunos ámbitos habían anunciado su retiro de la música y que una de las preferidas también de la agrupación ya no está con ellos pero está con su carrera individual y ha sucedido algo muy bueno no sucede mucho que cuando la agrupación se toma su tiempo y en el caso de Black Eyed Peas que Fergie era la vocalista principal y que muchos seguían a esta agrupación hay que decirlo por la misma artista sorprende mucho que aunque ella haya salido de esta agrupación la gente como quiera siguió consumiendo su música y con este nuevo álbum con una nueva integrante una nueva vocalista tuvo un gran éxito y sobre todo también que Fergie era es esto era la jefa es la jefa también es sorprendente pero también recordarles que aparte de ustedes saben que también muchos hicieron sus trabajos individuales y uno que se ha destacado en hacer colaboraciones y que es respetado la industria y ha hecho este historial es Will.i.am que por supuesto todo el mundo quiere grabar con Will.i.am y por supuesto él es juez en uno de los de los concursos que más adelante también vamos a hablar porque en República Dominicana vuelve de la voz que él es juez y que muchos quieren estar en el equipo de Will.i.am porque de los enlaces lo tiene de las oportunidades lo tiene y del conocimiento musical también lo tiene porque la mayoría de los temas que él sale se convierten en un hit pero Black Eyed Peas ha sido uno de los preferidos y sobre todo un día como hoy se fue a presentar en el Mundial de Fútbol 2010 y el éxito de Waka Waka exacto el éxito de Waka Waka rotundo todavía la gente va a buscar ese video porque es increíble la producción que hubo detrás de todo esto pero yo quiero saber si Shakira está feliz del Waka Waka todavía porque tú sabes que en esa temporada fue que se conoció pero ella se ha beneficiado mucho y todavía lo sigue haciendo entonces yo creo que eso en su momento ella lo celebró dejémosla ahora que está cuidando a su padre ahora está en rehabilitación luego del golpe que tuvo hace el mes de mayo de marzo algo así que lo asociaron directamente también con la supuesta relación de Shakira feliz y contenta porque Piqué llegó a España sin su familia y fue muy cuestionado y a Piqué le dio su pique porque ya se vio digo solo no porque andan rumores ahí de que anda con Titri Mundati y han aparecido a través de las redes sociales viviendo la vida de soltero también libre pero recuerda que todavía eres padre así que queda desunido para el resto hay que mencionarlo pero Jaycee yo tengo que dar una súper recomendación el día de hoy y es que si usted quiere vestir bien lucir hermosa robarse todas las miradas tiene que visitar a Tiendas Divas RD recordarles que estamos ubicados en Plaza Colinas Mall módulo 206 segundo nivel en esta ciudad de Santiago divas acostúmbrate a que te miren allá encontrará todo lo que usted necesita para esta nueva temporada lo mejor de la alta moda el personal totalmente capacitado para llevarle los mejores atuendos y que usted pueda salir de ahí brillando como una estrella y robándose todas las miradas síganos a través de nuestra cuenta de Instagram como arroba tiendas divas rd acostúmbrate a que te miren Jaycee realmente mucho contenido que tenemos el día de hoy y recordarles que estamos en TVT aún verdad entonces hay que llevarle la historia de uno de los nuestros que yo lo taco de vez en cuando y hay que decirlo de vez en cuando siempre cada vez que tú tienes la oportunidad claro hoy no hoy no y también como estuvo de cumpleaños este pasado 7 de junio también o sea vamos a chancearlo es nuestro querido Juan Luis Guerra iniciamos con una de sus canciones más emblemáticas así que la gente todavía se la sigue disfrutando la cosquillita realmente y por eso tú sabes estoy en paz y entre Géminis nos entendemos entre Géminis lo vas a dejar en paz por ahora por este mes o tal vez por dos semanas porque también no podemos abusar de la confianza tú sabes pero en este caso Juan Luis Guerra hoy envió vamos a tener su biografía para recordar todos los aportes que ha hecho a la música tanto nacional como internacional así que los dejamos con Juan Luis Guerra su biografía Juan Luis Guerra Nació en Santo Domingo el 7 de junio de 1957 es un catautor arreglista músico productor musical y empresario dominicano quien ha vendido más de 30 millones de discos ha ganado numerosos premios incluidos 27 Grammy Latinos 2 Grammy estadounidenses y 3 premios Latin Billboard su carrera comercial comenzó con los álbumes Mudanza y Acarreo en 1985 y Mientras Más Lo Pienso Tú en 1987 él y su banda 440 fueron nominados para asistir al festival Oti de la Canción y representar a la República Dominicana su siguiente álbum Ojalá Que Lleva Café en 1989 le trajo el reconocimiento internacional en este álbum mezcla el merengue con melodías suaves y pistas de fondos súper rápidas convirtiéndose inmediatamente en un éxito en muchos países de América Latina el 11 de diciembre de 1990 lanzó al mercado su siguiente álbum Bachata Rosa que se convirtió en un gran éxito y le otorgó a Guerra su primer Grammy en 1995 Guerra se retira temporalmente de los escenarios después de 4 años de silencio discográfico que representa el disco Ni es lo mismo ni es igual en 1998 con el que obtuvo en el 2000 3 premios en la primera emisión de los Grammy Latino el 31 de agosto del 2004 Guerra lanzó su primer álbum en 6 años bajo el título Para Ti el 14 de febrero del 2009 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo hizo una presentación llenando el estadio más grande del país con 60 mil personas El 1 de marzo del 2010 Guerra estrenó el video oficial de su nuevo sencillo Bachata en Fukuoka En enero del 2012 se estrena en YouTube el video de su nuevo sencillo en el cielo no hay hospital de contenido cristiano En el 2014 precedido por el lanzamiento de su primer sencillo Tus Besos lanza su álbum Todo Tiene Su Hora En el 2019 durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en España Juan Luis Guerra superó el récord alcanzado en 1987 por Celia Cruz al reunir a más de 400 mil personas como la mayor congregación de personas en una plaza al aire libre para asistir a un concierto En el 2001 Juan Luis Guerra anuncia su vida entre Mar y Las Palmeras y una cinta animada En febrero del 2022 realizó varios conciertos en Punta Cana República Dominicana Este jueves de TVT y no es porque él está en el pasado sino porque como ha dado grandes éxitos a lo largo de la historia está en el pasado en el presente y en el futuro también estará con todas sus producciones porque ha dado grandes éxitos no solamente para la República Dominicana sino para el mundo él es cantautor arreglista productor musical músico empresario todo algo para decirlo así realmente grandes aportes que ha hecho a la cultura porque así hay que decirlo y sobre todo uno de los favoritos de muchos músicos muchos artistas que hoy en día usted diría Dios mío pero como a ese joven le gustaba o se inspiró en la música por Juan Luis Guerra que recientemente y una de las últimas informaciones que se han dado y que un artista ha mencionado a Juan Luis Guerra es el caso del colombiano Manuel Turizo que hizo una bachata y que dijo que le gustaría o sea no descarta tener una colaboración con Juan Luis Guerra y es que de generación en generación hemos visto como muchos que han incursionado en este mundo de la música tienen como su patrón su patrón a seguir Juan Luis Guerra seguido en tantos lugares a nivel mundial en España superó el récord de Celia Cruz de juntar a más de 400 mil personas en este carnaval de Tenerife y más éxitos que ha tenido tantos álbumes aunque tuvo un momento de pausa también con su canal de televisión y también la una emisora Viva FM y Mango TV que más adelante hizo un convenio con una empresa estadounidense para promover a los artistas de nuestro país ha tenido varios conciertos por no decir muchos conciertos en nuestro país aunque a veces porque hay que decirlo mucha gente se ha quedado esperando a Juan Luis Guerra en varias actividades en muchas ocasiones que tú eres muy crítica en esto tanto en premios o en alguna otra actividad social porque como él siempre está presente en eventos internacionales pero ha sido reconocido en diferentes plataformas los Billboard Grammy los Grammy estadounidenses Grammy Latino ahí estuvo en premio de lo nuestro que le hicieron un reconocimiento y demás premios si hablar de colaboración de sus favoritos ahí está Luis Fonsi y Alejandro Sanz Juanes que siempre han destacado el trabajo que ha hecho el artista si comenzamos a hablar con todos los con todos los demás cantantes que ha hecho colaboraciones la lista es muy larga y si decimos todos los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera ahí sí de verdad que no nos da el día de hoy para poder mencionarlos pero sí podemos mencionar alguno como la cosquillita que estuvimos escuchando al inicio del programa también dentro de sus temas emblemáticos ha estado Bachata Rosa La Llave de Mi Corazón Ojalá que llueva café en el campo que es uno de los más emblemáticos y que con este tema fue que comenzó este éxito podríamos decir aunque él había sacado un álbum antes de eso de Mudanza y Acarreo pero con el tema ojalá que llueva café en el campo definitivamente se dio a conocer a nivel internacional y luego de esto y la bilirubina muchos temas y las canciones que él o sea aparte de todos estos temas también cada vez que lanza una canción al aire se pega increíble o sea pasó con esta canción que estuvo Zoe Saldaña como actriz y Fausto Mata que se pegó bastante y por mencionar algunas la guaba en reversa cuando lanzó este álbum con canciones cristianas definitivamente fue un éxito así es Carta de Amor también está por ahí como abeja en el panal muchas canciones que realmente han aportado a nuestra cultura a nivel internacional que ha podido expanderse y sobre todo el posicionarse como uno de los mejores músicos de la historia y también guía para muchos artistas que hoy en día sueñan con ser grandes en los diferentes géneros musicales hemos escuchado por parte de artistas urbanos diferentes artistas urbanos decir que ellos iniciaron la música porque son admiradores y fieles seguidores de este artista Juan Luis Guerra que sí de vez en cuando uno le hace sus críticas pero es parte del espectáculo como dicen que tuvo su presentación en los últimos premios soberanos fue grabado porque estuvo haciendo este concierto que se televisó por HBO de Entre Mali y Parmeras de la última producción y que tuvo sus conciertos en Punta Cana por los fines de semana de febrero específicamente aunque hubo uno que por la lluvia tuvo que ponerse fue muy fuerte pero hizo su sus varios conciertos para que no te ques estuvo en Punta Cana este año si estuvo en Punta Cana venga Santiago venga a Puerto Plata pero no me ponga la avispa en el panel debería Juan Luis Guerra así como Romeo Santos que también estuvo en uno de los conciertos hacer un tour el tour del pueblo Juan Luis Guerra para presentarse en varios exacto pero si me dejan mucho y cuquean mucho las avispas tú sabes que van directamente a atacar las avispas no podemos a pesar de que él tenga temas que tengan que ver con abejas con avispas con demás vamos a dejarlo a un lado esa parte porque si no comienzo yo y me surfuro y comienzo a romper la promesa que acabo de hacer de dejarlo por este mes que es su cumpleaños y porque lo traímos en bio para conocer un poquito más de nuestro artista que nos ha representado a nivel internacional que eso está fuera de discusión porque grandes aportes se han hecho y sigue aportando cada día más a la industria musical y enseñando como se hace la buena música música con ritmo bailable disfrutables y para la historia que no es lo mismo que hacer una canción por pegada sino canciones que quedan con nosotros para el resto de la vida de las canciones que mencionamos ahí de las pocas porque son bastantes todas o sea tú la buscas en las plataformas de youtube y la gente sigue consumiéndola igual tú crees que yo voy a celebrar mi cumpleaños bailando la cosquillita Juan Luis Guerra escucha esto sorprendente no porque una cosa es atacar y otra cosa es que uno no lo siga y yo si lo sigo una cosa no tiene que ver con la otra exactamente y si soy admiradora de Juan Luis Guerra y esto no tiene que ver con nada de que de vez en cuando porque tu madre aunque te llame la atención tu padre tu tío quien sea no te deja de querer por llamarte la atención entonces si eso es lo que pasa con Juan Luis Guerra y el día de hoy lo traímos en Ailuna para que usted pueda conocer un poquito más de este artista los grandes aportes que ha tenido a lo largo de la industria y sobre todo como se sigue robando el corazón de todo el mundo día tras día y Bio cumplió con su meta el día de hoy así es pero nosotras mientras tanto vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en Ailuna ¡Gracias!